Es un placer conocerte, pequeña Sabrina. ¿Quién eres tú? Tenemos que salir de aquí. Está a punto de suceder una desgracia. Desde pequeña, siempre quise pertenecer a la luna Hermesí. Siempre ha sido mi sueño. No te preocupes, yo me encargaré de hacer realidad tus sueños. La luna Hermesí se ha dado cuenta del fraude. ¿Cómo te atreves a engañarnos? Jamás serás un integrante de la luna Hermesí. Te quitaremos lo que más amas. Serás una bruja. Te contaré cómo comenzó todo. Cómo se crea la magia. Cómo la utilizan los grandes hechiceros y brujas del mundo. Cómo piensa una bruja. ¿Cuáles son los límites de esta? Cómo se creen. ¿Qué piedra mágica más curiosa es tuya? Gracias por ver el video.